Baja, y si no quiere hacer un arreglo, tiene que primero cumplir y después hacer. Yo no soy así. Y él falló totalmente ante un pedido hasta el propio presidente. No cumplió. Entonces, para mí él no tiene palabra. Para mí él no tiene palabra. Para mí él no tiene palabra. Y perdió... No tiene palabra. Y entonces con eso perdió totalmente. Coqui es mentiroso certificado, como digo yo, ¿viste? Coqui es mentiroso certificado, como digo yo, ¿viste? Coqui es mentiroso certificado, como digo yo, ¿viste? Con documento. Es mentiroso, ¿viste? Entonces, no le creo. No hay arreglo. Y el arreglo puede haber. Un arreglo que sirva a todos, pero con pájaro en manos. Como no ando de antemano. Si no, no hay caso para todos, ¿viste? No hay. Por eso yo creo que hay... Y la única forma, él quiere ir a la paso. Y la paso, naturalmente, que con el gobierno te gana. Vos tenés que ir por afuera. Entonces, por afuera sabemos que podemos. Y no solo por afuera, sino por afuera con muchas otras fuerzas que están y parte del mismo radicalismo. Y dejarlo de colgado. Y dejarlo de colgado. Porque él tiene hoy... ¿Sabe cuánto tiene Coqui? 36, 38 puntos. No gana. No gana ni en primera vuelta. Ni en segunda vuelta. No gana.